Los servicios funerarios cooperativos siguen creciendo y vienen con novedades, desde el remozamiento de la página en internet hasta cosas nuevas para todos los que necesiten de este tipo de servicios. Y es que en el Consorcio Cooperativo del Sur están muy satisfechos e ilusionados con el trabajo que se realiza y con las novedades que están ofreciendo aquí en el Cantón y en general en todo el territorio nacional. Un paso firme hacia el futuro es el mensaje claro de las autoridades de esta organización. Para nosotros representa un paso muy importante en la búsqueda de expandir nuestros servicios, de dar un mejor servicio y destacarnos. Somos un poco ambiciosos en el buen sentido de la palabra. Queremos proyectarnos como la mejor opción en este campo. Como decía la compañera nuestra gerente Nancy, tan real y que cada vez, aunque se trate de tapar, es una realidad que vivimos todos los días y buscar la mejor manera de llevar adelante un proceso de estos es lo que buscamos con estos servicios. En estos tiempos de mucho trajín, las pólizas de vida son importantes y dentro de todos los servicios que se brindan están estas, a precios muy cómodos para que gran cantidad de personas los puedan adquirir. El producto lo ofrecemos hace un año como operadores. La idea es innovar también, hacer el crecimiento de muchas empresas a nivel de la zona, eso es muy bueno, crecimiento desde la zona sur. La idea es un convenio, brindar lo que son seguros de vida y que son seguros autoexpedibles, que no necesitan exámenes como lo ameritan otros tipos de seguros tradicionales. La idea es brindar ese servicio, que sean pólizas inmediatas, son pólizas que se digitan en línea, de una vez se crea el número de póliza, la persona queda asegurada desde ese momento. También un seguro funerario, que es en caso para los gastos, que haya que incurrir en el caso de alguna muerte o fallecimiento de un pendiente. Es muy sencillo, ¿verdad? Es sumamente sencillo, son pólizas muy baratas, digamos el término popular, que van desde los 600 colones a los 1.200 por mes. El remozamiento de la página es otro de los aspectos importantes que presenta con gran orgullo el Campo Santo Vida Eterna, un sitio moderno donde se pueden encontrar todos los servicios que se brindan. www.camposantovidaeterna.com Queremos que la gente nos visite, que lo conozca, ser un medio más al alcance de la gente que no solo es Tampérez, que tal vez por algún motivo no puede estar con su familia en el momento de la partida de un ser querido, pues que tenga el acceso a la información. La página trae conexiones con Skype, con WhatsApp, con chats, email, básicamente lo que queremos es ser un aliado para las familias y pues ojalá también incentivar a través de esta página web, pues nuestra línea de productos, pero bajo un modelo de previsión, que no cuando tengamos una emergencia encima, ¿verdad? tengamos que tomar decisiones a la ligera, pues la idea de la página es tener todo un modelo de previsión para este tipo de eventualidades o de realidades que tenemos que afrontar en nuestras familias. Todos los productos son novedosos, algunos ligados a tecnología de punta casi única en el país. Novedosos, cuando conocimos esto, sobre todo el código es impresionante, todo lo que puede servir en algo tan pequeño, es nuevo en Costa Rica, ya se conoce en algunos países como en España, pero la mayoría lo manejan de forma digital, así nosotros somos los pioneros en esto, la póliza pues es un servicio que es muy necesario, está complementario, porque en el momento en que sucedan acontecimientos de estos, normalmente la familia nunca está preparada y es una póliza, tal vez ahí no se habla de números, pero es una póliza extremadamente barata, así lo digo, extremadamente barata, hasta cuesta creerlo los paquetes que tenemos ahí, que son pagos anuales mínimos, ¿verdad? que al alcance de cualquier persona y queda cubierto todo esto, ¿verdad? www.camposantovideterna.com es la nueva página para que conozca más de estos servicios y las novedades que usted puede encontrar.